Mi amor, por tu querer Borracha y apasionada Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Voy dada a la borrachera y a la perversión Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eras causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer Por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú